Como parte del trabajo que realizan en la Agencia para el Desarrollo y Zona Económica Especial de Pérez Celedón, la semana anterior se reunieron con el rector de la Universidad Nacional, Alberto Salón. Este acercamiento tuvo un objetivo claro. En el sector educativo, que la universidad tome el liderazgo que se merece. Nosotros en el cantón y en la región tenemos la presencia de la universidad y le solicitamos puntualmente que se nos ayudara con un observatorio cantonal y un observatorio regional. La idea clara es que un convenio con la Universidad Nacional permita tener un panorama más claro en torno al trabajo que se realiza. Para manejar las estadísticas del crecimiento antes del proyecto, ahora que estamos por iniciar, y la evaluación durante unos cinco años para ver el efecto real en la economía local y en la economía regional. Cubrir la necesidad del cantón con una oferta académica de este centro universitario es parte de lo que buscaron con este acercamiento con Salón. Ver cuáles carreras, cuál era la oferta académica que podía brindarnos la universidad y cuán flexible podíamos ser ante las necesidades reales del cantón, sin perder el tema de integralidad que manejan las universidades públicas. Entonces igualmente se accedió y estamos ya a las puertas de analizar un posible convenio. Esta reunión se une a otra que se realizó con varios miembros del gobierno en el mes de febrero anterior.